Música No se moverá a menos que se le aplique por ser mismo Por ejemplo, un envase colocado en el solo no se moverá a menos que algo lo mueva Música Segunda ley del movimiento, la aceleración se refiere a la velocidad a la que se mueve un objeto Esta velocidad depende de la cantidad de la fuerza aplicada al objeto Cuanta más fuerza se utilice, más rápido se moverá Si un objeto en la primera ley fuera pateada con toda la fuerza de una persona Se movería aún más lejos que si la pateara con la mitad de la fuerza de otra persona Música Tercera ley A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de igual magnitud pero en sentido opuesto La cuarta ley es un fenómeno físico al cual Newton llamó atracción gravitacional Todos los cuerpos que poseen una masa ejercen una atracción gravitatoria sobre cualquier otro cuerpo que también tenga masa No importa que distancia haya entre ellos Un ejemplo de esto es cuando una manzana cae de un árbol y toca al suelo Música 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 Música